La última parte que vamos a ver es la información asociada a países, instituciones proveedoras de datos y juegos de datos publicados que podemos encontrar en el portal de datos de jbiz.org. Este tipo de información también podemos denominarla metadatos y vamos a dividirla en dos lecciones. Una que va a ir sobre países y otra que va a ir sobre instituciones y juegos de datos. Empezando entonces por los países, la página de países es el lugar de acceso a toda la información relacionada con jbiz para un país específico. ¿Cómo podemos acceder a esta información? Pues a través de la página de inicio que ya hemos visto en otra de las lecciones. ¿Y cómo? Pues podemos escribir el nombre del país en la barra de búsqueda, por ejemplo España. Vamos a buscar y nos aparecerá el primer resultado, España. Clicamos ahí y nos dirige a la página de país. Otra manera es también desde la misma página de inicio en el botón sobre jbiz España que estará activo para el país en el que os encontréis, en el que estéis ubicados. Si estoy ahora mismo en Madrid, en España, pues me sale esta opción. Si clico ahí me dirige directamente a la página de país. Y una tercera opción que hay es desde la página de la red de jbiz. Como vemos aquí aparecen todos los países. Podemos clicar en este caso España, en el nombre y nuevamente nos dirige a la página de país. Una vez dentro de la página de un país encontraréis información clasificada en diferentes categorías. Que son estas de aquí, ¿vale? Para este vídeo tutorial voy a utilizar la página de España como ejemplo, como ya he comentado. La primera categoría de esta página sería el resumen. Que lo que hace es resumir el resto de categorías. Y encontramos aquí una serie de estadísticas o valores de referencia a los datos que están publicados en España o por instituciones españolas. Como veis aquí. Y también vienen incluidos mapas donde aparecen los datos, esos datos georeferenciados. Estos mapas son exactamente los mismos que ya habíamos visto en otra de las lecciones. En la lección de la página de inicio. Y bueno, las funcionalidades pues serán las mismas. De la escala temporal, de maneras de visualizar el mapa y demás. Además encontraréis información de contacto. Y información interesante, digamos así, de utilidad. Sobre el nodo en caso de que esté establecido. La segunda categoría de información en la página de país está relacionada con los datos de biodiversidad publicados en territorio español. Con lo que en el portal se denomina datos sobre, en este caso, España. O de España. Y bueno, pues estos datos serán los publicados por instituciones tanto de dentro como de fuera del propio país. Así que lo que encontraremos aquí serán estadísticas sobre qué registros y juegos de datos están siendo publicados sobre España. Y sobre qué países y qué instituciones son las que están publicando esos datos. Si clicáis en esos valores, por ejemplo, clicamos en los juegos de datos, te mostrará gráficas e información sobre esos registros. Por ejemplo, también podemos clicar en países, te mostrará todo tipo de métricas, de gráficas. Vale, y ahí ya podréis ir explorando. Y bueno, como decía, encontraréis un mapa muy... vamos, es exactamente igual que el de la página de inicio. Además, esta sección incluye gráficos que reúnen información de utilidad sobre los datos de España. Por ejemplo, gráficos clasificados por presencias en base a reinos, registros de presencia en base a reinos. Vemos que en el caso de España el mayoritario es del reino animal, los que están más representados. También tenemos registros por año. Aquí vemos que la última década ha sido la más activa. También tenemos registros de presencia clasificados por la licencia. Comentaros que GBIF permite la publicación de datos bajo tres tipos de licencia, que serían estas tres que aparecen aquí. En el caso de nuestro país, pues la mayoritaria es la CC BY, que es una licencia Creative Commons de atribución. O sea, tenemos que dar crédito a los propietarios o a la institución propietaria de esos datos que estamos utilizando. Esta es la mayoritaria, pero está seguida muy de cerca por la segunda licencia, que sería CC BY-NC, que sería exactamente igual que la anterior de atribución, pero sin fines comerciales o lucrativos. Y luego también tenemos los registros clasificados por los países que los publican. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el número de registros que España publica en su propio territorio. Importante mencionar que todos estos gráficos son interactivos y que clicando en diferentes valores y secciones de ellos vamos a obtener filtros sobre esos datos. Por ejemplo, si clicamos aquí en Animalia, pues vamos a tener un listado de los casi 30 millones de registros del reino animal que hay para el territorio español. O si clicamos en licencia, pues vamos a tener, imaginaos que clicábamos aquí, pues los registros, en este caso algo más de 24 millones de registros que tienen la licencia de atribución. Y así, pues, podemos ir explorando los diferentes gráficos. Además, al final de la página también tendréis gráficos con las tendencias de esta categoría, de la categoría de datos publicados en territorio español. Y la siguiente categoría, la tercera categoría de información, serían los datos ya publicados por las instituciones españolas, tanto en territorio nacional como en el exterior, como fuera del país. Esto lo que vais a encontrar es exactamente lo mismo que en la categoría anterior, ¿vale? El mismo tipo de información, pero para este tipo de datos. Observando los valores, vemos que las instituciones españolas publican algo menos que el total que se publica en territorio nacional. Sin embargo, vamos, lo podéis ver aquí, de 48 millones y medio largos, algo más de 46 millones. Sin embargo, es cierto que España tiene un ritmo de publicación muy bueno y en los últimos años ha estado entre los 10 primeros países que más datos publican en toda la red de GBIF. Como veis, como decía, el tipo de gráficos son exactamente los mismos, las tendencias, así que no me voy a entretener tampoco más en esta categoría. Y la siguiente categoría, que estará activa únicamente para aquellos países que participan en la red de GBIF, como es el caso de España. Aquí vais a encontrar información básica sobre el nodo, como su misión, su fuente de financiación, la historia del nodo, la estructura. También cuáles han sido las contribuciones del país a los planes de trabajo, qué contribución se planifica para el año siguiente, todo en el último año y el año siguiente. Aquí veis que está un poco desfasado porque con la COVID-19, pues no se ha actualizado, pero a principios de 2022 se actualizará esta información. Y nada, también podéis encontrar información de contacto, tanto de los miembros representantes del nodo de GBIF España, como del personal que formamos parte de la unidad de coordinación de GBIF. Y la siguiente categoría sería esta de aquí, de Alien Species, y es una nueva incorporación a la página de país, que muestra, si clico lo vais a ver, muestra los juegos de datos de especies invasoras, normalmente de tipo listado de especies, de checklist, publicados por el grupo especialista en especies invasoras de la UICN. Y SSG por sus siglas en inglés, ¿vale? Y serían esos checklists, esos checklists de los listados de especies para España, de especies invasoras. Bueno, y ahí podéis explorar cada uno de esos listados. Y la última pestaña, esta que pone aquí más, que sale un desplegable, incluye información sobre noticias y proyectos relacionados con el país, así como artículos científicos y otras publicaciones que usan datos publicados en España y o por instituciones españolas, ¿vale? Lo que decíamos de datos sobre o publicación de datos de España. Y además, esta página de país contiene un documento que puede resultar muy interesante, que es el informe anual de actividades generado por GBIF para los países participantes. Y esta es la pinta que tiene. Este informe contiene gráficos de resumen, estadísticas y otros detalles sobre la movilización y uso de datos a través de la red de GBIF relativo a usuarios y a instituciones participantes en cada país. Puede resultar muy útil porque nos puede valer también para conocer los vacíos de información en los que trabajar en el futuro. Además, este informe podría usarse también para ver que el nodo, ¿no? Que desde el nodo estamos rindiendo nuestras cuentas, estamos cumpliendo con nuestros objetivos y para demostrar que estamos cumpliendo con los compromisos nacionales sobre biodiversidad y desarrollo sostenible. Gracias por ver el video.